Muy buenos días a todos, soy Miguel y bienvenidos a Power and Revolution con España. Vamos a continuar y veamos qué es lo que pasa. Impuesto a la contaminación. Acción de protesta, ya lo hice. Vamos a pedirle al partido que se manifieste en la capital. Que no haga algo más, vamos a pedirle, simplemente para que la vicepresidenta no me esté tocando las bolas cada dos minutos. El calentamiento global se nos va a dar las manos, la desigualdad, la despobulación, pero todo lo demás. Una pequeña manifestación, 1.600 personas en Madrid, creo que es bastante bien comparando que hemos tenido peores. 63, ¿qué cabe pasar? Renuncia, ah claro, la renuncia el ministro. Bueno, vamos a empezar a revisar todo el gabinete de presidente. Vamos a intentar comprar todo el que se deje comprar. Tú me sirves ahí, ministro de cultura, estableceré, está subiendo una ley que no me interesa que suba. Esos dos ministros, el de defensa y el de cultura, perdón, agricultura, son mis comodines dentro del gobierno. Vamos a intentar desestabilizar al gobierno español, haciendo que sus principales ministros renuncien a los cargos, le dejen el gobierno tirado, al primer ministro Sánchez, la jefe del estado. Y veamos qué tal procede. La ministra de salud, muy docta. El ministro del interior. Y el ministro del trabajo. Bueno, 66. Gran éxito de la manif... Sube. Buen nivel de alcohol. Vamos a dejar voto libre. Vamos a dejar voto libre. Legalización de una propuesta. Dos puntos. Vamos a ver si podemos... Golpear fuerte. Me gustaría intentar golpear. Energía. Federal de empleadores. Investigadores. Este líder sindical. Por favor. Investigación anulada. Correa mucho riesgo. Sí. Cállate. Voy a decir de una vez. Uno por uno. Ministro por ministro. Incidente forestal. Suicido de un parado en Vitoria. Tras 30 entrevistas de empleo fallidas. Venga. Venga. Ya se acerca octubre. Y con octubre, bueno, sabemos que vendrá una evaluación del jefe del estado. Con mucho... Lo que haremos hacia el... No me gusta. El interior. De la... Es tentado. Evaluaremos hacia el interior del gobierno. Que es lo que podemos hacer. Vamos a hacer que varios ministros le renuncien de golpe al jefe de estado. Si convencemos a varios, pues... A varios. Sobornaremos. Y esos varios que sobornemos. Oh, venga. ¿Qué es esto? Catástrofe. ¿Una hambre en Madrid? Madre mía. ¿Hambre en Madrid? ¿Qué coño, qué coño, qué estás haciendo, Sánchez? Dios mío. Dios mío, Sánchez. Te estás... Te estás pasando de lanza. Puesto a la contaminación industrial. Puesto a la contaminación industrial. Sin pena ni gloria. Hasta aquí el tema de los alcoholes. Me da suda. Con mucho gusto. Por una vez. Este propósito... Venga. Estoy cargando todo el gabinete. Pero no me importa. Voy a correr todos los riesgos. Con tal de... Es que no sé cómo golpear al jefe del estado allá. Honestamente. No sé cómo golpearlo más. A menos que sea esto de... Reunirme con todos. Y todas. Sea más preciso. ¿En qué suma está pensando? Doscientos mil. No, no, doscientos mil no. Cien mil. Bien. Dimita. Comprendido. Gracias. Tome su dinero. Y váyase del gobierno. Ah, le estamos dando cien mil dólares. No es... Cien mil euros. No sé cuánto. Les pagan a los ministros. Pero... No, no va a estar bien. ¿Cómo va la finanza española? El paro en el 17. Y el EFZ en 3,6. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por una vez? Sea más preciso. ¿En qué suma está pensando? Vamos a... A trescientos mil. Y dimite. Comprendido. Perfecto. Vamos a tomarle al gobierno ya. A Sánchez. Creo que el FZ estamos tomando entre siete y ocho puntos ya de popularidad. Y con mucha suerte que tengamos 240 muertos. Venga. Una hambre en Madrid que... No, no tengo idea. La ministra de finanzas hace las maletas. Le pega tres puntos a Sánchez. Reforestación. Da un poquito de dinero. Ministro de investigación. Este ya sé que no me va... No me gusta. Ya sé que me va a rechazar el soborno. Ya lo he hecho antes. No lo he... El objetivo es que Sánchez baje la tabla del sesenta. De sesenta puntos. Sindicato. La ministra de la industria. Se va. Genial. En serio. Renuncia de ministra. Eh. Por una vez. Esta proposita... Ya no golpeó tanto. Vamos a calmarnos con la renuncia de ministros. Y dan tres ministros que o que renuncien. Con lo cual está bastante bien. Pero vamos a guardar los más. Novecientos. En serio. A ver que los periódicos pueden informar de la hambruna. De España. Sí, claro. Venezuela. ¿Qué? Venezuela elimina a Estados Unidos en cuartos de final. Ah, lol. Terremoto en Chile. Vale. Bueno. Vamos directo. Venga. Fuera. Fuera, fuera, fuera. El jefe del estado. ¿Cuánto me quita? No me quita nada. Bueno, de hecho no me... Escándalo dos, iba. Me quita dos puntos. En cien mil dólares. No es mucho. Sobre todo porque usted me tiene acostumbrado a más. Ya entiende. Vamos a agendar al millonario para ver si nos da dinerito. Escándalo. Ay, 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 ay. Mil setecientos fallecidos por el tema de la hambruna. Sea más preciso. Eres el ministro del interior. ¿En qué suma está pensando? 150 mil dólares. ¿Cuánta popular tienes tú? 70. Tienes más que el jefe del estado. Lo cual ya... Ya es bueno. Descubrimiento científico. Vamos a hacer un par de reuniones más. Y ahorita voy a hacer un pequeño corte. O no dejo el episodio. Pero no quiero dejarlo muy, muy cortito. No lo entiendo. Calle. No iba a meterme en cosas que no me interesan ahorita. Soborno. No lo entiendo. Adiós. Ocupo opinión. De hecho, ocupo. Ahora que lo pienso. Encargar un sondeo sobre el jefe del estado. Para ver como actuaremos en este último trimestre del año Me imagino que la gente no estará satisfecha Con temas de deportes Con temas de automovilismo Por el tema del incremento A los niveles de alcohol El tema de deporte Pues ha habido muchos Gracias De acuerdo Ha habido muchos Muchos recortes 3000 muertos 3000 muertos En Madrid Madrid 3000 muertos Son de intención de voz Y el millonero de derechas Gracias Gracias Financiame Si es una Y Pues si quieres hablar bien de mi público Si Gracias Voy a dejar este episodio por aquí Va a ser un episodio muy cortito 12-13 minutos Pero es que tengo que hacer una salida Y bueno Los veo la próxima semana De verdad No quisiera Pero pues así tiene que ser Por la verdad es todo Me despido Hasta la próxima Adiós ¡Adiós! Amén Gracias por ver el video.